hola gente bienvenidos a esta nueva misión de la nueva iso niveles de poder la misión número 2 vamos a ver que es contra quien nos enfrentamos hoy y a ver a quién elegimos veo ahí a Goten, Videl y Gohan y en referencia a la película del grupo este vamos a elegir a Broly y a ver cómo se desarrolla el combate porque como saben como esto desde niveles de poder pues depende mucho de lo fuerte que sea el oponente entonces a medida que se vaya complicando el combate nos vamos transformando bueno pues vamos a ver el poder que tiene Goten que sabemos que Goten en la saga de Majin Buu pues era un saiyan básico hasta que se transformaba no creo que sea muy complicado para la forma base de Broly por lo que veo no me quitó mucha vida con su ataque así que yo creo que por ahora vamos bien vamos ahí le quitamos el agarre vamos a golpear un poco sí yo creo que Broly le quita bastante en estado base o sea que yo creo que es mucho más fuerte que Goten a ver si con el ataque le quita hasta una barra seguimos golpeando entonces tranquilamente hasta que salga el siguiente personaje no vuelve a agarrar ahí es que es súper lento este ataque no me gusta nada el ataque de carga este de Goten vamos nos levantamos cargamos energía a ver si podemos cargar a tope recuerden señores que en la descripción tienen lo que es el link y todo el rollo para apoyar al creador y descargar la ISO si quieren descargarla y jugarla a ustedes e irla probando tienen toda la información en la descripción vamos ya por lo menos no tiene líneas azules ni nada nos transformamos simplemente para que el combate vaya más rápido porque yo creo que con el estado base de Broly ya acabamos con Goten fácilmente que también para que no se tarde mucho en vencer a un solo personaje ya con el estado de Super Saiyan nada lo acabamos en nada que se multiplica no el poder que tenga en estado base se multiplica por 50 y un par de taponazos el pobre fuera yo creo a ver quedó vivo después de ese ataque a ver nada ya está se acabó ahora quién viene vive está nada de dos cachetones al piso una bolita o algo yo creo que la tiro abajo al piso ya solamente tiene dos barras de vida en verdad es un abuso hacerle este ataque es cachada totalmente pues ya nos queda solamente Gohan no sé qué Gohan es esto no sé si es Gohan de Dragon Ball GT puede ser por el traje le falta el flequillo yo creo que ese no es el de la saga de Majin Buu pero yo creo que en Super Saiyan lo puedo vencer o sea Broly es mucho más fuerte que cualquier Saiyan de estos en estado base sí sí le baja la vida perfectamente no hace falta transformar a Broly en estado legendario así que nada hacemos el combate así con estos dos personajes ahí lo reventamos le damos la vuelta lo agarramos a ver y lo conectamos perfecto nada ya Gohan ya va quedando para el arrastre ya no nos hace ni daño no golpea y no nos hace casi ni daño cargamos al máximo ah no no cargó al máximo solamente potenció los ataques le entra esto ahí ya está pues nada así de rápido acaba el combate pues nada vamos a ver la nota y tiramos a la siguiente misión tranquilamente a ver si se va complicando un poco que estas son las primeras misiones cada vez serán más interesantes una A pues nada señores vamos a la siguiente misión pues nada se va finishing que ha porque após la siguiente misión muñeca que se va que se va si va entonces es